Barry Bones, Royal Clemens y Sammy Sosa aparecen por primera vez en la papeleta del Salón de la Fama del Béisbol en una votación que sin duda se convertirá en un referéndum sobre la era de los heteroides en grandes ligas. La papeleta en la que hay 37 jugadores fue anunciada este miércoles. Más de 600 miembros de la Asociación de Cronistas del Béisbol de Estados Unidos votarán hasta el próximo mes. Los candidatos necesitan al menos 75% de los votos para ser exaltados y los resultados serán anunciados el 9 de enero. Bones es el máximo jorronero en la historia de las mayores con 762 vuelas cercas y ganó 7 premios al jugador más valioso. Clemens fue galardonado con el Sion en siete ocasiones, mientras que el dominicano Sosa sacudió 609 cuadrangulares. Los votantes tendrán que decidir si las acusaciones de uso de drogas que penden sobre los tres deben mantenerlos fuera del recinto de Cooperstown. Craig Villo, Mike Piazza y Gerd G. Link también están entre los 24 candidatos que aparecen por primera vez en la papeleta. Jack Morris, Jack Bauer y Tim Reis se destacan entre los aspirantes que han aparecido antes en la lista. Bones, Clemens y Sosa lograron números espectaculares, pero sus proezas quedaron empañadas por las acusaciones de que consumieron sustancias prohibidas para mejorar su desempeño. Roberto Mateo, CDN floral. Ok. Pendadio, CDN